de la ciudad de México. La historia constante de aquello que usted quiere conocer tanto a nivel nacional como internacional y por supuesto nuestro equipo periodístico ya ha recopilado toda esa información para que usted esté al tanto de todo lo que está ocurriendo en Guatemala. Buenas tardes Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué privilegio acompañarles una vez más, por supuesto, momento de conocer lo que está ocurriendo en Guatemala y fuera de las fronteras. Comenzamos con lo que destaca en nuestros titulares. Fatal episodio de tránsito en Siquinalá, Escuintla. Dos personas dejaron de existir. De migrantes a sicarios, guatemaltecos querían ejecutar una masacre en Virginia. El ejecutivo aplaza por un mes más el estado de sitio. Congreso debe conocer decreto y votar. Un motorista quedó bajo las llantas de un colectivo en la ciudad altense. Ejecutaron un crimen y les faltó astucia para huir de las autoridades. En internacionales, 59 naciones del mundo registran presencia de la viruela símica. Comenzamos con las noticias y nos ubicamos para ello en Coatepeque, allá en Quetzaltenango, en donde un ataque armado ocurrió en contra de un piloto de un microbus. Aquí le tenemos toda la historia. Tenemos una actualización informativa referente a las acciones que Policía Nacional Civil está tomando en relación a un ataque armado que se registró hace algunos instantes en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, en donde lamentablemente una persona resulta herida, aparentemente el conductor de un microbus, y otra persona lamentablemente falleció en el lugar. Me acompaña el vocero de Policía Nacional Civil, es su inspector Edwin Monroy, su inspector para que nos pueda comentar el despliegue policial luego de que se da este ataque armado, y afortunadamente se logra capturar a personas que aparentemente son responsables de haber perpetrado este hecho. ... que realiza Policía Nacional Civil en la zona 2 de Coatepeque, en Quetzaltenango. Luego de este suceso armado que usted muy bien indica, Policía Nacional Civil alerta a sus unidades, y es a través del seguimiento, de manera inmediata, por supuesto, que se reporta la detención de dos mujeres y un hombre, de manera preliminar. Además de ello, se les ha incautado un arma de fuego tipo pistola que portaban sin la respectiva documentación. Se presume que es el arma utilizada para realizar este ataque armado. En este momento, las unidades están verificando cuál pudo haber sido el móvil del hecho, verificando los datos de las personas detenidas, si pertenecen a un grupo delictivo o alguna pandilla, y cuál pudo haber sido el móvil, si se presume que sea de extorsión o derivado de qué pudo haber sido. Pero como repito, esta es una información preliminar, está en desarrollo, estaremos dando más detalles de estas capturas. Se está analizando también si estas personas forman parte de alguna pandilla, su inspector. Efectivamente, ya hay equipos de personal uniformado, quienes fueron los que realizaron la aprehensión, y equipos de investigación criminal, quienes están realizando las entrevistas correspondientes y verificando si los ahora detenidos tienen algún tipo de antecedente, y si pertenecen a alguna mara o pandilla que opera en ese lugar. Muchas gracias, su inspector Edwin Monroy. Parte de las situaciones que ocurren en el interior del país, en este caso, en el municipio de Coatepec, en la zona 2 de esa jurisdicción, se produce este ataque armado que deja como resultado una persona fallecida y otra persona herida por los proyectiles de arma de fuego. Estas personas fueron prácticamente capturadas cuando en flagrancia llevaban un arma de fuego de manera ilícita. Una onda del este podría provocar lluvias a partir del próximo sábado, especialmente en la zona del sur y centro de nuestro país. Sin embargo, para esta jornada, los expertos dicen que hay poca humedad. Estamos con César George, él es parte del INSIBUME, para tener información acerca de lo que ocurrió y lo que se espera para las próximas horas. Bueno, en las últimas 24 horas tuvimos lluvias importantes de regiones del sur al centro del país. Lo que sucedió el día de ayer es que habíamos mencionado que la presión atmosférica disminuía, teníamos mucha humedad en el ambiente y por las altas temperaturas que se presentaron en horas de la tarde, se presentó una nubosidad del tipo Cumulonimbos. Es una nubosidad que lleva a alcanzar 12, 15 kilómetros de altura y nos generó lluvias con actividad eléctrica fuerte, especialmente hacia la parte de Boca Costa, suroccidente, aquí en la meseta central y lo que es Alta Verapaz. Las lluvias para este día continúan, sin embargo, en comparación del día de ayer, tienden a disminuir, esperando nuevamente el acercamiento de una onda del este entre viernes y sábado que favorece a que la lluvia pueda incrementar. Esta onda del este, ¿en qué sectores del territorio nacional estaría causando sus mayores efectos? Normalmente las ondas del este, desde que inició la época lluviosa, vienen afectando más lo que es la parte sur al centro del país, ya que la presión atmosférica se mantiene bastante baja, mantenemos zonas de inestabilidad en la parte del Pacífico y eso es lo que hace que las ondas afecten más del centro al sur. ¿Durante cuánto tiempo podría registrarse este efecto? ¿Cuándo podría finalizar? Dependiendo la velocidad de la onda del este, por ejemplo, esta que nos pasó, nos empezó a afectar desde el día martes en la noche para el día de ayer miércoles. Considero que la mayor posibilidad de lluvia sería de viernes a sábado, sin embargo no se ve tan organizada como la que nos afectó iniciando esta semana. En el tema de vientos, ¿de igual forma se registraría una disminución? Bueno, tenemos la posibilidad, para que se presenten estas lluvias con viento fuerte, es necesario que tengamos humedad en el suelo, altas temperaturas hacia medio día y que el viento tienda a ser débil. Esto es lo que favorece a que se presenten estas tormentas locales severas, con lluvia fuerte, viento y algunas veces acompañadas de granizo. Así que es parte del reporte que tengo. Y regreso al set principal. Y los hechos de violencia continúan. Préstele atención a lo que ocurrió allá en la zona 7 de la ciudad capital, entre la colonia 4 de febrero y la colonia Betania. Cuando Daniel Alonso Morales, de 28 años, se conducía en su motocicleta, hombres le interceptaron el paso y le dispararon en varias ocasiones. El incidente ocurrió en horas de la madrugada, este ataque armado. Vecinos se despertaron al escuchar las detonaciones de arma de fuego, alertaron a los socorristas, paramédicos evaluaron a la víctima, quien debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar. Serán las autoridades quienes esclarezcan este hecho. Un hombre murió luego de ser atropellado por un tráiler en el kilómetro 179 de Santa Cruz, Muluá, Retaluleu. Familiares identificaron a la víctima como Hermelindo Sontay. Un trágico accidente de tránsito se registró en el cruce del Zarco, kilómetro 179, jurisdicción del municipio de Santa Cruz, Muluá, Retaluleu. Así lo dieron a conocer los bomberos municipales departamentales, quienes se hicieron presentes al lugar, tras ser alertados por curiosos. En el lugar, un hombre de 55 años de edad, identificado como Hermelindo Sontay, murió tras ser atropellado por un vehículo de transporte pesado. Un tráiler le pasó encima a esta persona, falleciendo de forma instantánea, a raíz de politraumatismo general. Las autoridades están realizando las investigaciones para poder determinar si esta persona pretendía cruzar la carretera para poder esclarecer cómo ocurrió este percance vial. Al lugar, se hizo presente la Policía Nacional Civil para acordonar el área. Además, también se coordinó rápidamente con los elementos del Ministerio Público, quienes realizaron el peritaje correspondiente. Este trayecto es bastante peligroso, por lo cual los socorristas recomiendan a las personas que viajan en bicicleta, motocicleta o a pie, de tener mucha precaución para poder evitar este tipo de hechos lamentables. Y dos guatemaltecos fueron arrestados allá en Estados Unidos, señalados. BCR, vea ustedes los autores de planificar un tiroteo masivo. En Estados Unidos, dos guatemaltecos fueron detenidos por ser sospechosos de planear un tiroteo en Virginia. Las autoridades detallaron que un informante anónimo llamó a la policía tres días antes de la celebración del 4 de julio y explicó que había escuchado una conversación en la que alguien aseguraba que estaba preparando un tiroteo masivo para el Día de la Independencia. Los aprendidos fueron identificados como Julio Alvarado Dubón y Rollman Alberto Valcárcel. Durante el operativo se localizaron dos rifles de asalto, una pistola y municiones. Ambos se encuentran en una prisión local sin derecho a fianza. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que planeaban el ataque y tampoco se ha precisado si los sujetos estaban relacionados, aunque ambos vivían bajo el mismo techo. El mismo día en que los detenidos presuntamente planeaban llevar a cabo su tiroteo, un hombre identificado como Robert Crimo disparó en repetidas ocasiones contra personas que participaban en un desfile en Chicago, masacre que dejó al menos siete personas fallecidas y decenas de heridos. Siempre en este tema los dos guatemaltecos capturados en los Estados Unidos tendrán que cumplir condena allá en ese país y luego serán retornados a Guatemala. Gracias, buenas tardes. Y es que después de ser capturados en Estados Unidos, dos guatemaltecos tendrán que enfrentar a la justicia norteamericana. Esto porque se les señala de planear un atentado, estamos hablando específicamente de un tiroteo el día de la independencia en el mencionado país. Sin embargo, esto fue frustrado por las autoridades según lo que se ha dado a conocer. Entre los últimos detalles se sabe que al ser condenados estos dos guatemaltecos y después de cumplir la sanción impuesta por autoridades de justicia norteamericana, serán retornados a Guatemala. Ellos fueron identificados como Julio Alvarado Dubón, de 52 años, y su compañero de habitación, Rollman Barcalcel, de 38 años, quienes fueron capturados por la policía de Richmond, Virginia, a quienes como anteriormente les daba a conocer, se les señala de planear un atentado. Es parte de la información que se tiene respecto al procedimiento que se estará llevando en Estados Unidos en contra de estos dos guatemaltecos que después de cumplir una condena serían retornados a Guatemala. Así que es parte del reporte que tengo con imágenes de Pedro Calenzo y Rosmería Ávila y regreso a Estudios. Continuamos con las noticias. Durante operativos en Vía Nueva, las fuerzas de seguridad capturaron a dos hombres señalados de ser extorsionistas y sicarios. Y es que agentes de la Policía Nacional Civil han logrado la captura de dos peligrosos extorsionistas e integrantes de la Mara del Barrio 18. Se trata de Francisco Méndez, de 39 años, así como Jaribet Doradea Ruiz, de 18 años, quienes ellos pretendían recoger 3.000 quetzales que le estaban exigiendo a un comerciante en la zona 1 de Vía Nueva. Sin embargo, investigadores de Dipanda, con colaboración de las víctimas, simularon un paquete de dinero conteniendo 2.200 quetzales que habían negociado con el comerciante a entregar, ya que le habían exigido 3.000. Ellos fueron capturados también. Indicaron investigadores de la Policía Nacional Civil que se le da seguimiento a otros casos donde se mantiene la posibilidad o participación de estos dos involucrados, estos dos pandilleros sicarios de el Barrio 18 que operan no solo en la zona 1, sino en varias zonas del municipio de Vía Nueva. Sin embargo, fueron capturados y puestos a disposición de un juzgado correspondiente para que puedan solventar su situación legal. Como repito, dos extorsionistas fueron capturados en la zona 1 de Vía Nueva. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Durante las diligencias de revisión de contenedores en la portuaria Santo Tomás de Castilla en Puerto Barrios y Zaval, fuerzas de seguridad localizaron varias cajas con municiones y un rifle. Este operativo estuvo a cargo de los elementos de la división de puertos, aeropuertos y también puestos fronterizos, quienes informaron que, de acuerdo con el control de encomiendas, lo incautado venía procedente de los Estados Unidos. Esto estaba envuelto con papel aluminio. Además, se localizó el arma y las municiones que fueron embaladas por las fuerzas de seguridad para iniciar con las investigaciones correspondientes en este caso que ha ocurrido en la portuaria de Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios y Zaval. Y por favor, no olvide que los adultos mayores y los menores de edad son los más vulnerables ante el COVID-19. Pero, ¿sabe usted qué hacer si ellos presentan síntomas? Aquí le damos algunas recomendaciones. Tomando en cuenta que nos encontramos cruzando la quinta ola de COVID-19, surge la interrogante. ¿Cómo se debe tratar los síntomas de COVID? Tomando en cuenta que esto afecta tanto a adultos como a niños. Para ello, yo me encuentro con el doctor Leonel Palomino, quien dará detalles al respecto. Sí, bastante preocupadas por el incremento de casos que está dando. Incluso ayer alcanzamos el pico máximo, o sea, el pico de mayor casos reportados en un solo día. Y eso realmente nos preocupa. Creo que la recomendación es que hacemos a todas las personas aquí, especialmente que estén dando positivo, pues que tomen las medidas que se han recomendado, como son aprovechar el kit que el Ministerio de Salud le está proporcionando, donde vienen incluidos medicamentos para el dolor, medicamentos para la fiebre. asociado a eso, pues el uso de algunos medicamentos que contribuyen a aumentar la capacidad de respuesta del organismo, como es el zinc, la vitamina C, la vitamina D, que van a, en buena parte, ayudar a mejorar las molestias. Tenemos un poquito de problemas, principalmente con los niños, ¿verdad? Porque los niños, por la edad y debido a que los más pequeños, por tener una vía respiratoria más delgada o más pequeña, suman sus deprives a enfermar. Para ellos, pues las recomendaciones, es muy difícil que puedan tomar tabletas, sabemos que todo va a ser en suspensiones, pero lo más importante para con los niños es recomendarles de que se dedique una sola persona a cuidar a este niño, que no se estén rotando porque no se pueden enfermar y entonces la cosa en casa va a ser más difícil. También tenemos con ellos la situación de que estos niños, muchas veces, no pueden estar separados de sus padres, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que generar es ver cómo se pueden comunicar por videollamada, para que se sientan apoyados, y recomendarles que si en caso las complicaciones fueran mayores, por favor, que acuden a los servicios de salud, que acudan con su médico pediatra, para que puedan ser atendidos con mayor plenitud. Muchísimas gracias, doctor. En este caso también se hace la recomendación que en el caso de los menores se acuda con el pediatra de confianza, en este caso, y también al Ministerio de Salud, esto tomando en cuenta de que ellos deben tener un cuidado especial. Con esta información yo retorno a Estudios Centrales. Las tragedias que se han registrado en la frontera y en el paso para los migrantes que buscan conseguir el sueño americano, aún a pesar de todo esto, las personas que se dedican a la trata continúan lucrando con la necesidad de los migrantes. La tragedia de San Antonio, Texas, que dejó 53 fallecidos y más de 20 guatemaltecos, evidencia el negocio de los grupos de trata también conocidos como coyotes, guías o polleros. Según la Secretaría de Gobernación de México, siete de cada diez migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que cruzaron a Estados Unidos de manera irregular por la frontera norte de México, utilizaron algún guía, lo que implica que la mayoría de los cruces están subordinados a una red de tráfico. Hay que recordar que en nuestro país transitan de forma irregular personas de al menos 108 nacionalidades y que, por supuesto, resultan más vulnerables a diversos tipos de delitos y violencias e incluso sus vidas están en constante riesgo. El caso que ilustra este fenómeno es el de la muerte de personas migrantes mexicanas, hondureñas y guatemaltecas en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, la semana pasada. Hablamos de 53 personas que ya habían cruzado la frontera, la frontera internacional que ya habían pagado un cruce irregular y que aún así fueron abandonadas y tratadas como mercancías, porque en realidad, tanto el tráfico como la trata reducen al ser humano a una mera mercancía, a un bien intercambiable. Así nos explicamos que las y los migrantes sean extorsionados, vilipendiados, violados y utilizados como animales de carga porque las redes de tráfico venden paquetes que incluyen dos o tres intentos de cruce, de forma que cuando un migrante es presentado no dirá que fue víctima, sino que optará por la deportación con miras a intentar el cruce irregular otras dos o tres veces. Me voy a permitir comentar algunas estimaciones de los costos derivados del tráfico ilícito de migrantes que hemos hecho en la unidad de política migratoria a mi cargo. Primero decir que siete de cada diez migrantes provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, que cruzaron Estados Unidos de manera irregular por la frontera norte de México y utilizaron algún guía, coyote o pollero. Ello implica que la mayoría de los cruces hacia este país están subordinados a una red del tráfico. Solo en 2019 el tráfico de migrantes obtuvo ganancias por 615 millones de dólares, pero ahora la cifra es mayor. Y el gobierno de Guatemala amplió un mes más el estado de sitio en San Marcos, esto debido a la conflictividad que se da en estos municipios. Que por medio de la publicación del decreto gubernativo 4-2022 se amplió el estado de sitio en los municipios de Tajumulco e Ishiwán en San Marcos. Esto a consecuencia de los últimos hechos de violencia que se han registrado en los municipios ya mencionados y que han causado que distintas personas pierdan la vida y que otros resulten heridos. Hay que tomar en cuenta que en distintas ocasiones autoridades también han sido víctimas de grupos armados en este lugar específicamente en donde se decidió ampliar el estado de sitio. Hay que tomar en cuenta que entre los derechos constitucionales que en este caso quedan limitados se encuentra la libertad de acción, la detención legal, el interrogatorio a detenidos o presos, el derecho de reunión y manifestación, la aportación y tenencia de armas, así como la libertad de locomoción. En el documento que fue publicado esta mañana en el diario oficial también se informa que el Congreso de la República de Guatemala tendrá que conocerlo durante los próximos tres días. Esto para ratificar o no el mismo estado de sitio, el cual en este caso se busca que ayude en temas de violencia, la cual se ha registrado durante los últimos días. Así que es parte de la información que tenemos respecto a este tema, la publicación de este decreto 4-2022 que busca la ampliación del estado de sitio en Isiguan, Itacomulco, San Marcos. Con esto, regreso al subprincipal. Ahora nos enlazamos en directo al Congreso de la República. Allá se encuentra Karen Juárez porque hoy se discute la prórroga al estado de sitio en dos municipios de San Marcos. Adelante, Karen, escuchamos los detalles. Es Vanessa, información de última hora porque el Congreso de la República acaba de ratificar la prórroga del estado de sitio para los municipios de Isiguan y Itacomulco del departamento de San Marcos. Como ustedes sabrán, se ha establecido esto por 30 días más dado a que salió publicado en el diario oficial esta mañana este decreto gubernativo 4-2022 enviado por el organismo ejecutivo para que por 30 días más continúen las fuerzas de seguridad en estos municipios dado al nivel de conflictividad que se ha presentado en los últimos meses. Las acciones se han tomado ya por parte del Ministerio de la Defensa y asimismo la Policía Nacional Civil y ahora ya se ha ratificado por el Congreso de la República que estas acciones continúen por 30 días más para mantener la gobernabilidad en dicho punto para la paz de los pobladores del área. Ahora los diputados durante esta discusión hablaban acerca de solicitar los resultados por parte del Ministerio de la Defensa algunas bancadas algunos diputados han hecho la invitación al Ministerio de la Defensa para que se puedan presentar estos diputados estos resultados perdón para conocer específicamente las acciones que se han implementado en este punto pero ya ha quedado aprobado bajo el decreto 37-2022 la prórroga de este estado de sitio por 30 días más y que continuarán las fuerzas de seguridad en dicho punto reforzando el área con el fin de reducir la conflictividad que surge en este punto para los pobladores de este lugar así es que ya con 91 votos a favor se ha ratificado esta prórroga del estado de sitio Vanessa regreso contigo gracias por la información a Karen Juárez y es así como se ha dado a conocer que se ratifica el estado de sitio en estos dos municipios de San Marcos nuevos detalles por supuesto serán trasladados para ustedes más adelante en nuestras próximas emisiones y es que es lamentable que después de varias décadas el conflicto entre estos lugares todavía continúa ¿qué le parece si conocemos un poco más al respecto? El conflicto entre Ishiwan y Tajumulco en San Marcos ha alterado la tranquilidad de pobladores durante casi 90 años desde principios de los años 30 se han registrado varios enfrentamientos en lo que va de 2022 varios incidentes han llamado la atención de las autoridades quienes recientemente ampliaron por 30 días más el estado de sitio en dichas jurisdicciones uno de los sucesos se registró a finales de febrero cuando una bala perdida cobró la vida de un niño de 5 años de edad que se encontraba en el interior de su vivienda junto a su madre y otros familiares refugiándose de disparos al aire que realizaban sujetos desconocidos en mayo un soldado fue herido en la pierna derivado de un intercambio de disparos entre pobladores hecho señalado de vandálico por parte de las autoridades de la institución castrense uno de los últimos incidentes se relacionó a la desaparición de dos agentes de seguridad privada identificados como Francisco Javier García Hernández y Alejandro Bonifacio Pérez Ixcol quienes llevan más de 30 días con paradero desconocido por su parte la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que durante el régimen se ha logrado la destrucción de trincheras y más de 13 millones de quetzales incautados en ilícitos de diverso tipo aunque está pendiente de establecer el paradero de sospechosos por asesinatos recientes en dichas localidades continuamos con más la Dirección General de Transportes investiga el accidente de tránsito ocurrido ayer en Santo Domingo Shennacogen donde más de 26 personas resultaron heridas gracias buenas tardes y es que ahora tenemos información y una actualización sobre las personas que resultaron heridas ayer en un accidente de tránsito protagonizado por el transporte colectivo en el kilómetro 43.5 en jurisdicción de Santo Domingo Shennacogen gracias muy buena tarde es correcto como habían mencionado pues lamentando primero lo sucedido la tarde de ayer donde varias personas resultaron heridas y una perdiada de la vida en este momento pues ya verificamos nosotros desde la mañana en nuestra base de datos y el autobús aparece registrado si tiene su licencia vigente adicional a esto pues va a ser citado para que el porteador traiga lo que es el seguro obligatorio para pasajeros ya que verificamos en la base de datos pero no le aparece sin embargo pues nosotros lo que hacemos en estos casos es que le solicitamos que la traiga y cuando traen la póliza pues aparece la fecha ya más reciente del seguro adicional a esto pues estamos rastreando lo que es el piloto el porteador tiene que proporcionar el nombre del mismo aparentemente está entre las personas que fueron trasladadas al hospital y ya teniendo estos datos pues nosotros ya colaboramos con la policía nacional civil y con el ministerio público quienes son los que se quedan a cargo en este momento ya de las investigaciones por otra parte hay que tomar en cuenta estadísticas que tienen autoridades respecto a los accidentes protagonizados por buses este año y es que son al menos 51 percances de este tipo en distintas carreteras y de esta cantidad hay más de 130 personas que han resultado heridas y más de 8 fallecidas entre las principales causas se encuentra el exceso de velocidad con un total de 32 además del tema de fallas mecánicas con un total de 3 y entre otros podemos mencionar realizar virajes prohibidos y que el conductor pues se movilice bajo efectos de alcohol lo que estaría provocando este tipo de percances viales así que es parte de la información que tengo y con esto regreso al set principal y ahora tenemos información al instante que se genera en Olopa allá en Chiquimula en donde un hombre fue asesinado a balazos y es que bajo engaños lo hicieron salir de su vivienda un hombre fue asesinado en la comunidad de las pomas municipio de Olopa en el departamento de Chiquimula según se dio a conocer bajo engaños el hombre salió de su vivienda donde lo esperaban los atacantes quienes sin mediar palabra le acertaron varios disparos ataque armado dejo a una persona fallecida en este municipio de Olopa en la comunidad de las pomas según información militada la persona le llamaron para que saliera de su vivienda y sin cruzar palabras le disparan quitándole la vida instantáneamente dejándolo a 15 metros de su vivienda la persona y ahora fallecida fue identificada como Felipe Díaz a quien le aparecía una orden de captura al lugar se hizo presente elementos de la policía nacional civil peritos del ministerio público para hacer el levantamiento del cadáver y llevarlo a la morgue de Inacif de Chiquimula el cuerpo fue trasladado a la morgue de Inacif en la autopatrulla Chiquimula 107 imágenes de Melvin Méndez desde el municipio de Olopa en el departamento de Chiquimula Omar Vázquez y qué bueno que sigue con nosotros porque llegó el momento de actualizar la información pero en torno a lo que está ocurriendo en las diferentes disciplinas deportivas para eso se encuentra con nosotros Héctor Morales hoy hablamos de ciclismo y sobre todo de la destacada participación de las mujeres Héctor así es Vanessa qué gusto saludarte amigos televidentes en efecto pues ya estamos acá en telediario para hablar de los deportes y por supuesto que vamos a hablar de la disciplina deportiva del ciclismo como decía Vanessa vamos a dar paso precisamente a la información y comenzamos hablando del ciclismo femenino de nuestro país nada más y nada menos que la selección nacional femenina arrancó con un campamento de preparación en el municipio de Tecpan Guatemala Chimaltenango previa a su participación en la vuelta a Costa Rica 2022 que se realizará del 14 al 17 de julio las corredoras Yasmín Gabriela Soto y Valesca Gómez así como las corredoras Sub-23 Chelseaa Méndez Fátima Cristales y Bridget Rodríguez así como Karen Fuentes serán quienes representarán a Guatemala miren ustedes impresionante lo que está haciendo ya la selección femenina de nuestro país vamos a hablar ahora del ciclismo pero en el plano internacional hablamos del Tour de Francia esta tremenda competencia que lleva ya seis días pero hablamos de la quinta etapa pues el ciclista esloveno Primoz Rodlich del equipo Jumbo Visma sufrió una dislocación de hombro a consecuencia de una caída 32 kilómetros de meta cuando tropezó con un fardo de paja que estaba sobre la vía parte de eso el director de su equipo Mergin Siman confirmó poco después que al terminar la etapa que el de tres veces campeón de la vuelta a España Primoz Rodlich sufrió la dislocación de hombro pero confirmó que continuaría en la carrera a pesar de la lesión eso en un día en el que el equipo Jumbo Visma se vio afectado por las caídas y los problemas con el resto de pedales vamos a cambiar de disciplina deportiva vamos a hablar ahora del fútbol gran noticia para los seguidores del Barcelona y para el cuadro culé que por supuesto pues han visto ya la presentación de un nuevo jugador pues el FC Barcelona ya tiene a su nuevo central acompañado del presidente Joan Laporta y del director del área internacional Jordi Cruyff Andreas Christensen ha sido presentado como nuevo jugador azulgrana en una jornada cargada de actividades para el central danés quien ya se ha vestido la casaca del cuadro culé y vamos a hablar siempre del fútbol de plan internacional solo que ahora vamos a Francia nada más y nada menos que las noticias que tienen que ver con el Paris Saint Germain ya no hablamos de los grandes delanteros ahora hablamos de la parte de la portería y es que el nuevo entrenador del PSG Christophe Galtier parece haber tomado una de las decisiones que más le cuestionó a Mauricio Pochettino la prensa durante su última temporada en París el técnico de 55 años habría elegido como el primer portero a Gianluigi Donnarumma por lo cual el club ya ha comenzado a buscarle una salida a su otro guardameta estrella el costarricense Keylor Navas así que el tico no continuaría para la próxima temporada con el PSG grandes noticias y lo que ha pasado en los últimos momentos es esto precisamente que compartimos con ustedes y por supuesto Vanessa ha llegado el punto especial de seguir aquí a los deportes muchas gracias por ese resumen Héctor y por supuesto que la puerta está abierta para que cada mediodía te encontremos por acá y conozcamos lo que está ocurriendo en cuanto a las disciplinas deportivas ya usted en casa siga porque la información continúa y conozcamos y conozcamos Pasamos ahora a la información internacional y escuche bien, porque los casos de viruela del mono han aumentado en un 77% a nivel mundial. Desde su aparición del brote de esta enfermedad el pasado mayo, la OMS informó que hasta el momento se han reportado tres fallecidos por viruela del mono, sin embargo, los casos se han incrementado en un 77% a nivel mundial. El total de casos confirmados a nivel mundial por esta enfermedad se elevaron a más de 6.000 personas contagiadas. Esto en 59 países, indicó la OMS en su informe epidemiológico, de los cuales 4.920 de estos casos se han sido diagnosticados en la región de Europa. De acuerdo al informe presentado por la OMS, en los últimos siete días, nueve países adicionales han notificado casos de viruela. Este brote preocupa porque es la primera vez que esta enfermedad, que se contagia por un contacto íntimo o muy cercano, se ha visto fuera de la región de África Occidental o Central, donde es endémica. El 73% de la pandemia se ha visto en la región de África Occidental, en la región de África Occidental y en la región de África Occidental. De regreso a la información nacional, un hombre que se movilizaba en su motocicleta, en el kilómetro 187 de la ruta interamericana, derrapó lo que lamentablemente le provocó la muerte inmediata. Un hecho vial se registra en el kilómetro 187 de la ruta interamericana al occidente, jurisdicción de Shekanchavoy San Cristóbal Totonicapán, por causas que se ignoran un motorista derrapó sobre la cinta asfáltica. Al lugar, fueron destacados elementos de los bomberos voluntarios de la 121 compañía, quienes, Aleva Loardo, constataron que ya no contaba con signos vitales. Se recibió una llamada de emergencia al número 57294076 de bomberos voluntarios de la 121 compañía de San Cristóbal Totonicapán, indicando un motorista derrapado en el kilómetro 187, ruta interamericana, lugar conocido como paso de desnivel del cantón Shekanchavoy. Al llegar al lugar, se encontró al paciente a mediaciones de la cinta asfáltica. Al evaluarlo, ya no contaba con signos vitales, el cual no se pudo identificar, quedando como XX. Vestía con el traje ciclón, quedando en el lugar una motocicleta marca Suzuki, color azul, placas M556 de YG. Un reporte de Leopoldo Batts desde la ruta interamericana al occidente. ¿Quién sabe dónde? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién sabe dónde están estos jóvenes de diferentes departamentos que han desaparecido recientemente y que nadie sabe al respecto de ellos? Sin embargo, utilizamos fotografías para que usted le preste atención a estas imágenes y si los ha visto en algún lugar, pues usted tome en cuenta dar esa información a las autoridades porque cualquier detalle puede ser relevante en el aspecto de la investigación que se lleva para localizar a estos jovencitos que constantemente desaparecen. Ahí tiene usted en su pantalla a Brian Jonathan Saravia Flores, quien desapareció el 7 de julio en la zona 1 de la ciudad capital. Tiene 17 años de edad. Sin embargo, préstele atención a sus facciones, a los datos que indica esta hoja en donde nos dan alguna información al respecto que le pueden llevar a usted a localizar a este jovencito y dar algún tipo de información relevante sobre él. Pero no es el único caso. Vamos a pasar a otra imagen para que usted vea a otro de nuestros jóvenes guatemaltecos de apenas 16 años que el 5 de julio también desapareció, solo que en la colonia Marsilla, allá en Escuintla. Es Daniel Agustín Ramírez Bach quien desapareció en Escuintla. Y es importante que si usted tiene alguna información sobre su paradero se pueda comunicar al 110 de la Policía Nacional Civil o al 1546 de la alerta Alba Kenneth, porque constantemente los familiares están buscando a estos jovencitos que desaparecieron y que no saben dónde están. También es el caso de Rudy Giovanni Subuyuj Carino, quien el 4 de julio en la zona 4 de Santo Domingo, Xenacoja, allá en el departamento de Zacatepeque, desapareció. Tiene apenas 15 años de edad, vestida de camisa azul, pantalón de lona y tenis grises. Si usted tiene algún detalle, por mínimo que sea, sobre el paradero de estos tres jovencitos de 15 a 17 años que han desaparecido en diferentes departamentos, usted ya lo ha escuchado, Guatemala, Zacatepeque y Escuintla, por favor, la información es valiosa porque puede ayudarnos a dar con el paradero de nuestros jóvenes. Así que por favor comuníquese al 110 de la Policía Nacional Civil. Ahora le trasladamos información de dos accidentes de tránsito que se registraron en el anillo periférico. El primero fue cuando un motorista y un vehículo colisionaron. El piloto de la motocicleta resultó con heridas, por lo que socorristas le trasladaron a un centro asistencial, mientras que en el carril contrario se da prácticamente de manera simultánea el segundo percance vial. Dos vehículos colisionaron. Autoridades reportaron que este segundo incidente solo dejó daños materiales. Es importante conducir con velocidad moderada para evitar accidentes. El hecho ocasionó largas filas de vehículos en ambos sentidos, por lo que las autoridades trabajaron para despejar prontamente y así agilizar el tráfico vehicular. Y mientras tanto, en Zunil, allá en Quetzaltenango, un hombre que se trasladaba en una motocicleta fue arrollado por un bus del transporte colectivo. Carretera Cito Zarco es peligrosa por imprudencia de pilotos del transporte extraurbano. Y nuevamente, los transportes Esmeralda enlutan una familia de Zunil. Este hecho de imprudencia de tránsito se registró a la altura del kilómetro 216 en jurisdicción de Chicovich, Zunil. En esta irresponsabilidad, la motocicleta quedó totalmente debajo de la camioneta, la cual fue arrastrada a varios metros en la que viajaba Pedro Luis Sop Carrillo de aproximadamente 25 años, quien perdió la vida tras ser arrollado por esta camioneta de los transportes Esmeralda en la ruta Cito Zarco. Familiares en la escena exigen justicia ante la irresponsabilidad del piloto, de quien no se sabe de momento el paradero ni el ayudante, ambos prófugos, de la escena del hecho lamentable. El paso ha quedado totalmente cerrado en este sector, por lo cual se le indica a todo el transporte que circula por esta carretera que tendrán que esperar un promedio aproximadamente entre dos y tres horas para que realice el procedimiento el Ministerio Público. Pero también un accidente de tránsito se registró en el departamento de Escuintla. Este es el informe. En el kilómetro 61.5 de la ruta que comunica Asíquina la con Escuintla, dos vehículos colisionaron de frente. Pilotos que se conducían por el lugar alertaron a los cuerpos de socorro. Paramédicos trasladaron a un guardia de seguridad quien viajaba a bordo del otro vehículo. Sin embargo, por la gravedad de las heridas falleció al ingreso a un centro asistencial. En el lugar quedó fallecido el piloto del otro automotor. El incidente provocó largas filas de vehículos. Autoridades trabajaron para despejar la ruta. El cuerpo fue trasladado al Inasiv de esta localidad para su respectiva necropsia. Autoridades investigarán las causas de este percance vial. En la ruta mencionada, los accidentes viales suelen ocurrir debido al exceso de velocidad que los pilotos se conducen. Y préstele atención a esto porque un adulto mayor se encontró ahí fallecido por hipotermia aparentemente. Activamente se tiene una actualización acerca del acontecer noticioso y es que una persona de aproximadamente 70 años de edad fue localizada fallecida. Según se indicó por parte de los socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la persona habría fallecido por hipotermia. En este caso se podría tratar de un caso de una persona que se encuentra en situación de calle. Sin embargo, este extremo será confirmado por el Ministerio Público, quien fue convocado a este lugar para realizar los peritajes de ley correspondientes. En este caso, la persona fue localizada en la 18 calle y 16 avenida de la zona 6, Colonia Cipresales. En este momento está a la espera del Ministerio Público para que pueda determinar la causa del fallecimiento de esta persona y también determinar su identidad ya que no portaba documentos de identificación. Con este reporte concluimos la emisión del mediodía. Por supuesto, invitándole a que mañana nos acompañe a las 12 horas y conozca lo que está ocurriendo en Guatemala y el mundo. Karen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Y para usted, ya lo sabe, la invitación para que mañana también nos acompañe. Así que lo esperamos.